Hoy en la mañana, la gente me fue a chismear en chingas Psycho, ¿qué crees? Que Twitter ya no va a... No, que Disney ya no va a... ¿A qué? A meter doblaje en las películas Pero para ahorrar costos Yo tengo entendido que eso son con las películas Nuevas, ¿no? Porque las que ya tienes, ¿cuál sería el punto De no meter doblajes, no? ¿Cuál sería el punto? Digo yo A lo mejor no, a lo mejor hay algo que no estoy viendo A lo mejor se les pagan regalías A los actores de doblaje, no, eso no sé Sé que a los actores de series Por temas de contrato se les pagan regalías Cada que hay retransmisiones de las series en las que Trabajaron en algún punto, pero no sé Si con los actores el doblaje sea igual O si ellos reciben un único Pago, mira, esa es una buena pregunta que debía Hacerle al Mario Castañeda y no se me ocurrió O sea, yo se les paga, ¿por qué eso explicaría? ¿Por qué de repente era Bob Volkai? Bueno, no es cierto Era Bob Volkai y se manejó como una serie distinta Por eso es cuando los llamaron Este de... Twitter y Disney Se echarán de madres Entonces, estaba viendo esto por acá Básicamente, según lo que dice la mayoría De los portales de noticias Es que supuestamente es para eliminar Para ahorrar costos Yo... Vamos a leer cómo va la nota Para estar un poquito en contexto Pero antes de leer esto siquiera Creo que de todas las plataformas Que no deberían pensar en hacer algo tan pendejo como eso Es Disney ¿Por qué? Porque la enorme mayoría del público que tienen son niños Son personas que ven películas familiares en familia Y ok, un adulto pues no pasa nada Lo vemos en subtitulado La mayoría lo podemos ver en inglés Y no pasa absolutamente nada Pero pues para el pequeño en la casa Yo tengo Disney Plus por Luna Yo tengo Disney Plus por Luna Si de repente las películas que se vienen Dejan de ser dobladas Para que mi hija las disfrute ¿Para qué? Voy a contratar Disney Plus ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a los Siete Mares Me voy a ir a los Siete Mares Intensamente La espada en la piedra Las cenicientas O sea, las películas que ve mi hija De la plataforma Disney Plus Voy y me las bajo Y déjole pagar a esa chingadera Porque o sea ¿Qué pendejada es? Para plataforma familiar como es Disney Plus Ya no meter doblaje la tiene Disney en general por lo que estoy viendo A ver, vamos a ver cómo va el tema Dice Recientes declaraciones del CEO de Disney Bob Iger ¿Han visto el meme? ¿Han visto un meme? A ver, los muestro Cada que escucho pendejadas como esta Esto me viene a la mente Ese es Bob Iger ¿A poco no es una especie como de placer culposo? Ver cómo parece el Kingpin y aplasta al Mickey Mouse Piensen en este gorrito llamado Wilson Fisk Como básicamente Bob Iger Así pienso últimamente porque es Bob Iger Bob Iger ha generado el revuelto Al revelar que la compañía está evaluando Reducir costos Y una de las áreas de bajo consideración Es el doblaje de series Eso es algo que no deberías tocar hermano Sinceramente Todo lo que puedes Yo tengo una idea millonaria Que a lo mejor te ayuda a que últimamente la gente No vea con tanta Vinada de asco Marvel ¿Qué te parece Dejar de hacer series Marvel? ¿Qué te parece? O sea, como una sugerencia O sea, o hacerlas Pero Haz películas animadas O algo Algo que no sea tan caro O algo que sea fugaz Algo que satisfaga al público Y algo que no quieras vender Como si fuese una serie Cuando realmente es una película de tres horas Como sugerencia, ¿no? Como sugerencia Sobre todo cuando van a ser mal recibidas Como chijolo Como Como Miss Marvel Es una sugerencia Igual, o sea Puedes decirme a mi Filántropo No, filántropo no Puedes decirme a mi Visionario Puedes llamarme a Stordamus Pero No sé Igual y si le hagas de financiar mierdas No te va a ir tan mal Y también ¿Qué te parece Dejar de hacer Eh Eh Aim actions Con tus animados clásicos En lugar O sea, con unos remasters Bien ricos En tus animados clásicos Con nueva animación Nuevas tecnologías O algo así Fíjense ¿Qué se me parece A ver más interesante? Rehacer O sea Agarrar la filosofía De los videojuegos Y hacerte un remake Todo guapo Pon tu de la sirenita Con mejor sonido Con mejores Eh Eh Visuales Si quieren Con una Una repintadita A la animación En lugar de 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 Querer hacer una versión Live action Y luego echarte a medio internet Encima Por así Ponerte inclusivo Y hacerla sin negrita Como idea Porque solamente quiero recordarte Que tus mayores pérdidas Actualmente van siendo Por tus pendejadas Walking Aunque esta medida Podría impactar En la experiencia De los espectadores Especialmente En américa latina Donde el doblaje Es esencial Para muchos Me gustaría Debatir eso Pero viendo que A ustedes Tengo que ponerles Lo que vaya A lo que reaccione La película Serie que reaccionemos Es más Trailer Video que reaccionemos Tengo que buscarles Una versión con subtítulos Porque Y no voy a señalar Y no voy a señalar A nadie En ecotefi La mitad de ustedes Todavía no le dan El inglés Que ya les voy recomendando Intenten mejorar eso Porque muchos de los trabajos En el sector profesional Les van a pedir el inglés O sea Hay dos personas Los que si No les nace el inglés Y el que le da hueva Que te voy a decir la cosa Yo experimento eso Yo por ejemplo Las visual novels Snoot Game El Snoot Game Que la gente Está queriendo que juegue Esa madre No la toco Porque es un visual novel Si no está doblado Porque me da una pereza Ponerme a leer en inglés Cuando es un juego O algo así Que tienes que leer Como un cabrón Disney busca Adaptar su estrategia Para maximizar eficiencias La decisión de eliminar El doblaje latino Se basa en la premisa De que esta práctica Resulta costosa Doblar Bueno Puedes mandarlas a Sin ofender Puedes mandarlas a Venezuela y Colombia Se No se Tengo entendido Que ya el doblaje Es un poco más barato Porque la calidad Es igual de barata Tranquilos Tranquilos Amigos colombianos Venezolanos Solamente tienen que reconocer La verdad De que en México Somos la piola Como doblaje Somos Me estoy incluyendo yo Como si fuera A ver Las cosas como son Que tienen también sus éxitos Está bien Pero a ver Solamente Solamente digo Doblar series en vados idiomas Es un servicio Que demanda Por parte del público Y facilita la experiencia De visualización Para aquellos que prefieren Escuchar en su idioma nativo Mientras realizan Otras actividades Como comer o limpiar Si no Ponemos una película Para hacer de todo Menos verla Y eso es verdad Yo luego Estoy editando O estoy Haciendo lo que sea Y pongo una película De terror Lo que sea Porque nada más Quiero que haya ruido En el cuarto No me gusta Que esté todo Silencioso De hecho En este instante Hay gente Con el streaming Modo podcast No me están viendo Están jugando Team Fortress Están jugando Genshin Impact Están jugando La LOL Se están pajeando Y a ver Me están escuchando Porque les encanta Oír mis pendejadas Pero no están viendo El streaming Entonces lo mismo Pasa con las películas Yo también pongo películas A veces Y no las estoy viendo Estoy escribiendo Estoy un arranque de LOL Pero me conformo Con leer Con escuchar la película Así no nos comemos anuncios Dice La decisión de eliminar El live que se va a hacer La premisa Bueno El Disney Plus O sea Estoy pensando En la plataforma Creo que no tiene Tantos doblajes Netflix tiene Putamadrales De doblajes Acabamos de ver Hace poco La de La de Som100 En Netflix Y tenía ¿Qué? Tenía tailandés Tenía ruso Tenía polaco Tenía brasil Tenía Alemán Tenía Este Tenía Japonés Tenía coreano Tenía español De España Inglés Y español Latinoamérica Y creo que me están faltando Como cuatro idiomas Entonces pues Si tienes que eliminar Un doblaje Yo no eliminaría El latino Básicamente Olvídense de que lo hagan Aquí en México Lo hagan en Colombia O donde sea El doblaje Latinoamérica Te suele servir Para O sea Ya sea que lo he hecho En cualquiera de los países Te suele servir Para toda América Latina Y eso es un territorio Bastante grande Que cubrir O sea Yo nunca me Yo si me había preguntado ¿Por qué coño Los putos videojuegos No hacen doblaje De América Latina También O sea Si Entiendo Sé que los españoles Son mayores consumidores Y también Creo que les queda por allá La mayoría de los estudios De todas maneras Si me he preguntado eso O sea Somos un mercado Bastante grande Y somos un objetivo Que no Debe ser desestimado Ahora No sé Dejar de pagar Tu doblaje chino A mi me suena Worth it Que de por si China No te quiere Disney Nada más te digo Disney no te quiere China no te quiere mucho Así que Como que si Te ahorras unos pesetas Ya no doblando A chino O a coreano Como que Digo A chino Coreano Y ya por ahí Japonés Pues como que Igual le ahorras algo Dice La tenencia actual De Disney Plus Ya ha comenzado A manifestarse En la reducción De doblajes Para sus series Originales Internacionales Bueno eso yo Todavía no lo he notado Hasta ahorita Todas las que he visto Tienen un doblaje En español latido Ah bueno Entonces esto va a afectar A lo que se viene No a lo que está ahorita Bueno no No en ningún punto O sea Lo chido es que Pues lo que tienes ahorita Va a estar doblado Pero lo que se viene Pues si A ver Disney Ya sea que sea Películas, series O lo que sea Saca muchas cosas Al año Y que a partir De ahorita en adelante Nada venga doblado Está jodido Está jodido No para mi Ni para muchos otros Pero Repito Disney Como empresa Y como plataforma Es familiar Es familiar Básicamente Tus públicos Más fuertes Son los niños Que berrean Para que vayamos A ver las películas Entonces no creo Que sea buena idea Que dejes de doblar Las películas hermanos Al menos no en Latinoamérica Disney Dice Disney solo doblará Estos productos Aparentemente en el futuro La plataforma solo doblará A múltiples idiomas Aquellas series originales Que demuestran ser exitosas Sin embargo Queda por determinar Que criterios Utilizará Disney Para definir el éxito De hecho Eso me estoy preguntando Porque o sea ¿Sabes que es exitosa? Cuando la serie ya salió A no ser que hagan Como Netflix Que por ejemplo Netflix Ahorita Volviendo al tema De Som 100 Netflix ya esternó Cinco capítulos Pero doblados Creo que apenas hay uno ¿Verdad? Me parece Entonces Algún punto determina Que si la serie Tiene cierto éxito Dice Pues sabes que Vamos a hacer el doblaje Entonces No sé cuantos Tiene doblados Ahorita Som 100 Sé que tiene el primero Estoy segurísimo De hecho ya vi El primer capítulo De Som 100 Doblado No lo vi con ustedes Porque ya lo habíamos Subtitulado Pero o sea Eso es una cosa Que podría ser Como lo hace Netflix No para determinar Supuestamente el éxito Pregunta rápida ¿Hay más reglas En el chat De Twitch? ¿No? ¿Por qué? Señor Saiko Por favor Reacciona A lo que puse Saiko A ver Espérame Vamos a ver Que me dicen Traidor Pero ¿Cuál traidor? Cabrones Que ya vi con ustedes La primera parte En 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 Japanís Dice La estrategia es Disney Disney Ah no Para definir el éxito No puedo saber Entonces Eso quiere decir Que nunca volveremos A escuchar a la persona No es con su nombre Doblar a Kamala Kang Porque a ver Disney empezaría Ya no volviendo a doblar Una segunda temporada De Kamala Kang O de She-Hulk En caso de que alguien ahí Tenga suficiente Caquita en el cerebro Para pensar Que les rentaría Una segunda temporada De las dos De las dos series Anteriormente mencionadas Ah Dice Si hay Alguien lo suficientemente Masturbado del cerebro Para pensar Pues como que Igual le molaría Otra historia Con esas chicas Pues a ver Podemos empezar por ahí Omitiendo el doblaje Esta medida Aunque innovadora ¿Qué? Esta medida Aunque innovadora Yo no usaría esa palabra Eh Es poco portable Es poco probable Que afecte A las series De referencia De Disney Plus Es poco probable Que afecte A las series De referencia De Disney O sea A ver Entonces Entonces ¿Qué es lo que no van a doblar? ¿Las películas nada más? O sea Disney Plus está a salvo No amigo Que Disney Plus Es donde tienes más basura Las series más destacadas Y populares Probablemente Continuarán siendo dobladas En varios idiomas Incluido español Para satisfacer A su amplia audiencia Estrategia Disney Plus Y bueno De acuerdo con los expertos La estrategia de Disney Que Disney Plus Podría implementar Se semeja a las plataformas De anime Como Crunchyroll Donde el doblaje Se introduce Algunas semanas después De las Ah Es lo que les contaba De Crunchyroll Yo no sabía Que también era Semanas después Pero Netflix Si hace eso Si tiene un producto nuevo Te lo sacan En idioma original Con subtítulos Y ya si ven Si la cosa está molando Van y pagan el doblaje Así pueden hacerlo O sea Si la cosa es así No me parece tan mala idea No me parece tan mala idea Nada más que no se la vayan a mamar Y que vayan a hacerlo Al mes O sea Por ejemplo Una semana Me parece un periodo Un periodo Un periodo razonable De prueba Digo si la intención Es intentar reducir costos Yo igual no lo haría Porque no dejan de ser Una plataforma Mayormente familiar En donde La mayoría de los consumidores No están todavía Adoctrinados En el tema Adoctrinados Ven bien El tema del doblaje En inglés Sin embargo La particularidad En este caso Radica en que Disney estaría adaptando La estrategia En función del interés De la audiencia Buscando la optimización De los costos Esta nueva dinámica En esta nueva dinámica Si una serie original De Disney Plus En inglés Con subtítulos Logra una alta audiencia La compañía Concedería el doblaje Como respuesta Al interés real De esa producción Imagínate el estrés Que va a ser para el estudio ¿No? O sea No se sale Que te gusta Echo Y por alguna razón A los borrachos De nosotros Nos gustó la serie De Echo Y dicen ¿Sabe qué? Esta madre se está pegando Bastante doblaje ¿Cuánto te quieren? Señor Señor Disney ¿Cuánto quiere este doblaje? ¿Cuánto quiere el doblaje? ¿Listo? Lo quiero para ayer Cuando estuve en el curso De Mario Castañeda Nos habló De los tiempos de entrega Que a veces Tienen tiempos de entrega Bastante Tienen tiempos de entrega Bastante reducidos Y tienen que tener Actores de doblaje No tan experimentados Que obviamente Eso retrasa un poquito El tema del Del doblaje ¿No? Entonces te imaginas El estrés que podrían poner Para hacer esto Dice En estrenad dinámica La serie Ah, estoy bien Aunque esta estrategia Podría agilizar Los estrenos De series En países de habla hispana También genera interrogantes Sobre la experiencia De los espectadores Y cómo afectará Las series establecidas Lo que va a afectar Es el hype Porque lo que sabemos Es que cuando una serie Se estrena Normalmente así es En la primera semana Puede o no ser Tendencia en Twitter Y eso ayuda bastante A la difusión del show Entonces Si tu mayor Grupo de audiencia No va a ver Ese capítulo Hasta dentro De una semana Y eso Si demuestra Tener éxito Ya estás llegando Tarda al hype Porque cómo vas a generar El primer oleada De hype Para ver si una serie Es exitosa o no ¿No? O sea Si no pones el doblaje Y esperas a ver Si tiene éxito Obviamente No vas a No vas a obtener La respuesta que esperas En la primera semana En la que Se estrena X o Y Capítulo De X o Y Seria Digo yo En esta nueva Se describió Lo hispana Y es que Si bien la estrategia De adaptar El doblaje Según la demanda Puede tener Potencialidades También presenta Desafíos importantes En la satisfacción De su audiencia Diversa Eso es lo que digo yo Ah es todo lo que hay Bueno todavía no está confirmado Entonces eso es lo que hay Lo Están pensando únicamente En el tema de reducir costos En cómo podían Poder el doblaje Si es de plano No doblarlo O doblarlo Es razón del éxito Que tienen Y como les dije anteriormente El problema de esa ideología Es exactamente Cómo van a determinar El éxito Porque Netflix Ya se ha hecho De mala fama Determinando el éxito De series Series Que la verdad Son la piola No tuvieron suficiente alcance Suficiente difusión Y luego terminan siendo canceladas Pues porque la verdad La gente nunca le dio la oportunidad Entonces si van a comenzar A utilizar Esa metodología Que tiene Netflix Espero que no pongan La barra de calidad De lo que ellos consideren Llamativo tan alto Y también ¿Cómo lo van a medir? Lo van a medir Con Si llegan a A tabloides De tendencias O algo así Porque repito Si Si la primera semana Que es la primera oleada De la recepción De la serie No va a tener El doblaje Para llamar la atención De ese gran sector Que es Disney Plus Esto no sería tan problemático Con HBO Max Con Prime Video O con la propia Netflix ¿Por qué? Porque son muy generales Son muy Es muy general Su audiencia Los ven de todas las edades Pero Disney Lo que es Disney Plus Y Disney Pixar Todo eso En la enorme mayoría Del público Es un público familiar Que obviamente Tiene chimpayates Por allá Que pues no le saben Al inglés Entonces Vas a perder Completamente ese impacto Y no sé Realmente Que tanto puedas medir Si un show Es popular O no Basada en la gente Que se va a esperar La semana O las dos semanas En recibir una versión Doblada Está raro ¿No? Está raro La entiendo un poco Entiendo Porque es algo Que aplica Crunchyroll y Netflix Y le funciona Pero está ese pequeño detallito Del nivel De familiar Del tipo De demografía Que tiene realmente Todos los productos De Disney Plus Intenta comparar Consumidores de anime Con los de Disney Los del anime Ya están acostumbrados A eso Ese es otro buen punto Frost Frost JB De hecho La mayoría de la gente Prefiere ver el anime En el idioma original La enorme mayoría De la gente Prefiere ver el anime En el idioma original Yo soy de ellos A veces me encuentro Con un anime Que tiene Un doblaje Chido Como me pasó Por ejemplo Con Konosuba Y pues me quedo ahí Pero la enorme mayoría Del anime Que yo consumo Es con Con subtítulos En idioma original O sea Tiene que ser un doblaje Excepcional Para que diga Pues me voy acá Y casi eso Eso casi nunca ha ocurrido De 20 animes Que yo consumo Al año Y me estoy quedando corto Como dos de ellos Los veo En 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 doblaje Que otaku De tu parte Cuidado eh Anteriormente otaku Era una palabra Para definir a una persona Que le gustaba el anime Actualmente otaku Es la palabra Para definir a una persona Que no conoce Lo que es un estropajo Un estropajo Y una barra de jabón Pues si Está un poquito suicida La strat Y tiene que pensarla bien Por el tema Repito La parte más grave De ellos es Que su demografía Es familiar La enorme demografía Y no puede simplemente Ofrecerle subtítulos Hay mucha gente Que no se va a acostumbrar Y vas a perder Esa primera oleada De hype Muy importante Entonces yo Reconsideraría eso Esta strat Puede funcionarle A HBO Max Y a todos los demás Pero a Disney No estoy seguro Pueden testearlo Pueden usarlo Con Es que Es que lo que tiene Disney Para demografía Ya más madura No está en Disney Plus Está en Star Plus Pueden testearlo En Star Plus A ver si ahí Pueden reducir Los costos De esa manera En Star Plus No creo que haya pedo Que lo prueben con Echo Eso no les va a decir Nada Nadie va a ver Echo Si casi nadie Vio Invasión Secreta Hay un montón de gente Que no sabe Cuál es el personaje Más OP De la MSU Ahora Que es la ¿Cómo se llama? La 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 Skrull Calisto Algo así Tenía nombre así Calypso Una mamada Así creo que así era No, no Era Gaia Gaia era Ahora es el personaje Más OP De la MSU Y hay un montón de gente Que aún no lo sabe ¿Qué pasaría Si una serie es exitosa En Grigolandia Pero no en los latinos O viceversa? ¿Cuál sería el criterio Para el doblaje? Me imagino que el tema Del doblaje Debe ser Para lo 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 va a determinar Los Los departamentos Internacionales De Disney O sea Mario Castañeda Nos habló de algo así Que tiene un departamento Para recepción Y consumo internacional Dentro de Disney Que son los que se encargan De que los doblajes Transmitan las mismas ideas De que algunos nombres Se respeten Nos habló algo así Mario Castañeda Entonces me imagino Que ese es el departamento Que va a checar Ese departamento No va a determinar Si va a tener doblaje En América En español Y latino Si esta madre Se está estrenando En Gringolandia Total La mayoría De los estrenos En Disney Plus Son a nivel mundial La mayoría De los estrenos Son así Entonces no creo Que haya tanto problema En eso O sea Una semana Con un estreno Ya va a ser una semana Con un estreno acá Son muy pocas Las series Que tienen un estreno Así diferente En tema De De que se estrenó En Estados Unidos Una semana antes Y aquí Una semana después O un mes tal Son muy pocos Los estrenos Que son así Ya son más A nivel internacional Lo único bueno Es que no iremos En lengua inclusivo Como en Moon Knight Señor Psycho Señor Psycho Por favor reacciona A mí A esto A ver ¿Hay algo más Que comentar de esto? Pasamos a reacciones ¿Vale? Bueno esto es lo que yo opino De lo que es el tema De Disney Plus Un gran potencial Tiro en el pie Si que es